La partida de los jueves, Jaipe Tanca. Pon, fuego. ¿Colorín esto que es semifinal? Se están jugando aquí la semifinal. ¿Colorín? ¿Cómo se llama tu compañero? Demesio. Demesio será Demesio, ¿no? Bueno, Demes, si él quiere que le digan Demes, pues Demes. Demesio. Se sigue quedando la blanca, creo, Raúl. Ahora sí, ahora sí. Estamos entre las cámaras y no me gusta nada ser agresivo, ¿vale? Sigue ganando la bola de Colorín y Demesio. Demesio. Van a medir, pero yo creo que sigue ganando la bola blanca, de la izquierda. Ah, de blanco, ¿eh? Esta es la más cerca que tiene. Esta es la más cerca que tiene. Tampoco gana. Hay un huevo ahí. He grabado lo de los huevos que has dicho tú. Eso sí que lo he grabado. Pero al otro no me da tiempo. tira para el punto gonzález se queda con un semicarro que vais igual a uno 3-0 gana gonzález gana el equipo gonzález y adri 3-0 es la tercera mano gracias señores acabo de ganar la final la semifinal de consolación y repartir y ya me llevo dinerito el jay el jay el torpecillo del jota el presidente del club de tanga aunque creo que ya no eres presidente me han dicho creo que me han dicho que presentaste la dimisión no sé es que no sé el lío que llevar a que has presentado la dimisión no te hacen caso bueno dame el tuyo también, dame el tuyo también, dame el tuyo también los billetitos que se lleva el jay hoy, ahora me pongo a grabar aquí me tenéis los billetitos que acabo de llevarme los señores creo que tienes que pagar hacienda, creo que tienes que pagar, la declaración tienes que ponerlo, está ganado claro che luego ha salido un mochila jota dame los 50 en el suelo la tienes, te la he puesto yo en el suelo toma esos 50, los 50 toma pagalo no vale un euro toma por lo bien que lo he hecho toma que por lo bien que lo he hecho que ponga los 50 de pico y cállate ya yo te tengo que invitar a ti y cállate ya y cállate ya 50 de céntimos con lo que he sufrido yo contigo esta tarde toma a tu mujer y te lo caigo toma a tu mujer y te lo caigo toma a tu mujer está robando al club si te quieres suicidar no te tires desde un puente, te toca con el J te toca con el J y te mueres de repente vaya tarde que me has dado hijo no se ni que hemos podido ganar yo no se ni como he podido ganar contigo chicos no se como he podido ganar con esta criatura porque las otras han hecho un mal bueno che rompetecho que has hecho hijo ha tirado un fao esperáis ya la final vosotros no? si si pero no la jugamos no se juegan no la final no la jugamos ya voy a tener que apartar que han puesto el bolito muy largo y aquí al final vamos a apartarnos de aquí y si no nos van a dar al final bolón de Mesio ahora va a rimar Adri lo vuelve a ganar muy bien señores esta va a ser la última partida de lo que queda de año aquí en la partida de los jueves de Ciudad Asís hombre pues yo no voy a grabar ya más la semana que viene es Nochebuena ¿no? bien pegado ese colorín ahí esa no sé si gana o acaba de irse un poquito no sé se ha ido va a tirar la bolita esta negra que hay aquí va a tirar González tira por el punto está a 10 metros salta la bola poncho no está la cosa para hacer el boca a boca poncho si yo te dejo morir yo no te hago el boca a boca así que lleva cuidado con lo que bebes hace corto colorín ahora dos castañas que acaba de tirar ahora mismo dos pafayé dos pafayé dos pafayé de colorín colorado Mar escupió a mí que has dicho que Mar escupió a mí ¿por qué? muy bien Deme que ha ganado y se ha llevado el bolito atrás ha mejorado la bola suya negra se prepara González se mira el brazo la bola y lanza con fuego se palmean los chicos ahora va se va a la derecha Demecio arriba González para dos el Seba también era para tres ¿no? arrimaba para tres entonces se ponéis en 6-0 6-0 ¿no? González 6-0 6-0 ¿cómo? 6-1 ¿no? 5-3 5-3 ah 5-3 bueno me dicen 5-3 favorable a González y Adrián la bola que se va atrás Adri ¿no? ¿a quién es? ¿cuánto? ¿a quién es? buenas tardes ¿Hace corto? ¿Qué? Que partidica que le grabé a tu chiquillo, ¿eh? El carro que hizo a 10 metros, ¿eh? Me dicen mucho. ¡Chato, chiquillo! ¡Ah, amigo! Tiene que decir que rectifica que se va detrás de la bola, ¿eh? Sí, sí, se va detrás. Se va detrás. Se va detrás. Se va detrás. Hay que tenerlo ahí. Sí, sí. Se va, se va. Al chiquillo hay que tenerlo ahí con un orezo de cemento en los pies para que si se sale se caiga al suelo. Vaya. Se tiene que enseñar, porque como no se enseña eso... Segunda de González a Novarriman. Se le va también. Esta mano va a ser mala, ¿eh? Ahora se lleva la bola atrás. Una mano... Mala, mala, mala. ¡Párate, Deme! Espérate, Deme, espérate. Me voy a poner allí. Una mano mala para el equipo de González. Vamos, Deme, al ataque. Si nos dan controlado por las que tenemos dos, las cogemos. Hace corto Deme. Hace corto Deme. Esa se va atrás. Tiene solo el punto. Va a rimar colorín. Hace corto, un pelín, creo. Claro, ¿qué? Claro, ¿qué? Bueno... Escuchame, aquí hay un cartazo. ¿Para poder ver? Llega mucho, ¿qué? Luego lo veía a la noche. ¿Para pagar la desgata, eh? Un momento. Si la toco, entro con tres. Luego lo veía a la noche. Ahora en llegar la pongo. ¿Para llegar la pongo? ¿Para llegar la pongo? ¿Para ver qué hace colorín si toca la bola? Ahora sí, se mete, muy bien. Ya tiene dos. Si toca la suya, puede hacer cuatro. Y se pone delante en el marcador. Uy, la gana. Uy, que casi se lleva. Eso que gana, digo, eh. ¿Sí? ¿Ha ganado? Ha ganado. No te vas a ganar. Todo estaba ahí, ¿no? Esa no vio. No te vas a ganar. No te vas a ganar. Tienes que pegar las dos que quedan con un carro. No te vas a ganar. 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 Esto a mí... Ha te cortaba una sola y ya le ha cortado la pongo. Estas cositas pasan por no marcar el bolito. No te vas a ganar. No te vas a ganar. Esto. Estas cositas pasan por no marcar el bolito bien. En el caso de que cuando juega competición tienes que marcarlo. Y aquí no sé. Ahora sí. Ahora sí, ha tocado y ha hecho cuatro. Creo que son cuatro, ¿no? Eh... Cuatro. Sí, cuatro. Vamos, gente. No te vas a ganar. No te vas a ganar. No me vas a ganar. No te 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 vas a ganar. A punta, a punta, que lo marque aquí, aquí, ahora se pone 7-5 ganando el colorín, bolito a unos 7 metros. Sale, a ver, sigue ganando, gana el punto, no es un punto muy bueno, pienso que Adri lo ganará, lo gana Adri, muy bien, bien, colorín, semi-carro, chimo, tú que ibas, en contra la tuya, o del poncho, o con él. Esta está de ser mi compañero. Ah, y ha ganado, ¿no? Sí, es muy bueno. Ah, muy bien. Pero de la buena, ¿no? Sí, es la buena. De la buena, ¿no? Ha ganado, chimo. Grande, chimo. Ahí estamos, chorrando manteca. Ay, este es grande, mi chimo. Con el ponchito, ha ganado con el ponchito. Buah, un retro de González. Qué bonito, ¿eh? Un pitiflu, un pitiflu mientras viene la caduja. Pero en 2024 vamos a arrasar. Ay, ay, ay. Vamos a tirar de portadera. ¿Ves a jugar juntos? ¿Sí? ¿Los dos? No. No, no, no. Pero cada uno por su lado. Bueno, ahora va a tirar el colorín. ¿Qué? No, guarde. Mamma mía lo que ha hecho ahí. ¿Qué ha hecho? Ha pegado las dos. Lo saque de la bola, ¿eh? Bueno, el punto, colorín. No, perdón. Demesio. Turno de Adri. Bien jugado, bien. Esta es la partida de los jueves en Ciudad de Asís. Acabo de terminar, de jugar. He ganado también. Ha fallado el colorín. Va a tirar González. Dos puntitos más para el equipo de González. Empatamos a siete, ¿eh? Empate a siete. ¿Rompe-techo eso, qué? ¿Para jugar a las bolas? No, eso es limpia para la risa de última tecnología. Ah, amigo. Dos por ocho euros en liquidación. Anda. ¿Qué estás? ¿Te rebajas la empresa tuya? Sí. Por quiebra total. Madre mía. Qué pena, ¿no? Valer para mí. ¿Eh? Esas valen para mí, ¿no? Ah, sí. Hay medías, ¿eh? Vamos a ir. Pues eso que te lo ha traído el panadero, ¿no? Frasco. ¿Y frasco? Eso lo vende Frasco, ¿eh? ¿Ahí? Sí, tiene de varios modelos, ¿eh? ¿Quieres? También puede haber paticucho. O el Córdoba. Luego se lo diré, ¿eh? ¿Qué media tienes? ¿Qué? ¿Qué media tienes? El Córdoba. Es un Córdoba. Ah, un Córdoba. El pequeño sí que tiene. Sí que tiene. Está barata. ¡Frasco! 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 Luego, cuando ve. Viene otra semana. Luego se lo digo yo. ¿Dónde está la última partida del año? Hombre, si no vengo ya la semana que viene. Están huyendo de la raya. Mira qué puntito están poniendo. Les da miedo al salirse de la rayita. Esa es la bola. Eso es un volón. Bolón de Demesio. Toma, colorín, ponlo por ahí. Yo tengo a color. Pega la bola, saca la suya de retruque. Se siguen quedando con el punto. Buena bola, pero González. Empate a 7. Empate a 7. Ahora mismo el marcador. Partida de los jueves. En Ciudad de Asís. Grabando, Jaipetanca. Tira colorín, bien pegado, semi-carro. Le quedan dos bolitas a una, colorín, por una, González. Partida. Partida, muy igualada. A ver qué hace. A ver si condena ahí la bolita, por lo menos. Vamos. Va a tirar colorín. Tira por dos. Tiene una mala suerte. La bola que tira González, saca la suya de retruque. Y ya está jugada la mano. Para el equipo de González. ¿La has pegado la tuya, cariño? Ha hecho un carro. Se va a colorín. Le pega la suya, Dios mío. Y se viene tan pancho, ¿eh? Y se viene tan pancho al rol. Ahora tira para el punto. Ojo al dato, ¿eh? Tiraba para dos. Le pega la suya. Me está apuntando ahí y no me dice nada, tío. Y ahí, ahí, yo creo que lleva diferencia. Increíble, tío. Menos mal que está grabado, ¿eh? Que no te lo cuente, que no te lo cuente nadie. Esto lo puedes ver grabado. Que no te lo cuente luego nadie. Que esto se va a ver grabado, amigos. Bueno, tira ahora para el punto. Arroz y pava, madre mía. Y aún puntúa el equipo de González. Esto es increíble. Que no te lo cuente nadie. Mira la partida de esta noche. Colorín le tira a un carro suyo, amigo. Sí, lo voy a cortar yo. Lo voy a cortar yo. Que no te lo cuente nadie. Le ha tirado Colorín a un carro suyo, amigo. Y aún no apuntó al contrario. Más mal, el señor. Chimo, espectacular, Chimo. Ha hecho un piti-flu y baile-baile y le tira la suya. Bueno, ahora el marcador 8 a 7, es normal, está el hombre fuera de control ahora, bueno ha hecho un casqué encima, bueno, se para la bola, tenía una mano espectacular, tenía una mano para tres y ya apuntó al contrario, esto es la petanca, de esas veces que te lías y ves la que está más cerca del bolo cuando es la tuya, tira González, este roza la bola también, está llegando la Navidad y esto, esto ha entrado el virus en la pista, esto es un regalo de Dios que te está haciendo, esto es un regalo de González que te ha dejado dos manos ahí, hay que poner la buena, 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 que la tire. ¿Qué es eso? 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 Dos meses, se le va la bola fuera de pista, ahora se le va detrás, llueve sobremojado, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chicos, hemos terminado todas las cervesas, no hay? Gana, la bola, colorir... ¿Cuál es la cervecita, chorrito de manteca? Dice que son las últimas, que no hay más. ¿Quieres más? Cuidado, van a tirar, cuidado. Adrien falla la bola Segunda de Adrien Para el punto Roza la bola ¿Habéis hecho una? Esto es un regalo de Dior Vaya regalito Un regalito que le han hecho ahora el colorín Empate a 8 señores Vaya regalito Estamos para irnos los pueblos Bueno, igual era 8 Bueno, igual a 8 Nos vamos, eh Un saludo para la peña Hasta luego, rompetesos Ibarruz Bien pegado Hasta luego Bien, deme No, Adrián, Adrián Que lleváis la misma ropa casi Colorín, pega la bola, saca el bolo Mano nula ¿Qué pasa chaval? ¿Te subo los suscriptores o no? ¿Lo llevo a tope, nene? ¿Quieres que te suba los suscriptores? ¿Más? Pues súbelos Vamos, déjeme, va Ven aquí ¿No? Mil y pico visualizaciones ¿Cuántas sueles tener? Pues yo la que más tengo tiene 47.000 Son boquitos Yo tengo una con 47.000 recientes La de, la de, la de, esta Cindy Piroz, esa Bueno, el campeonato del mundo La francesa La francesa, ¿no? 47.000 visitas En el POTA hablaba Y al chismo lo grabé yo En el POTA hablaba El único que se metió en las pistas Sí, sí, sí La verdad es mentira La verdad es coger las pistas Y con los franceses Y me dio un palizón que me mate Esa es la gano Esa partida la gano Hola, después me he cogido Tres partes de más Guay Eh, no soy con ninguno Me parece ¿Sabes? Al Chimico lo vi allí Digo, no, hombre Al Chimico lo grabo yo Bien pegado este Este cuando huele Este cuando huele Este cuando huele a tiburón Sí Este huele a tiburón Ya Bolón de Deme Dice Dice Me llaman Demesio Pero llámame Deme Pues Deme Segunda de González Mira cómo se mira la mano Y hace un Y hace un pa fallé Es que no, no lo he visto No lo he visto Últimamente sabes que todo eso lo grababa yo Y todo eso, ¿no? Pero ya últimamente no Buena bola, Adri Se puede tirar otra bolita ahí Tira por dos No tira más Es tiro, ¿eh? Tira por dos Se entregan arrimando Lo que tenga cada vez la entiendo menos Bueno, vamos Ya están bien las mías Era tiro Para mí Están arrimando mucho A la otra más de arrime Ahora llega el colorín Y se luce Está muy cerrado todo Pero colorín va a intentar Pasar las dos bolitas que hay alante Ahí se hace un puntito más Levanta la bola Se queda enganchada atrás Segunda colorín Levanta el cielo Muy bien jugado Ya tiene dos puntitos Concho Concho No hable de la próstata Que sale todo aquí, coño Bueno, ahora van 11, 8 Van a apuntar tres puntitos más 11, 8 Favorable a DM Y colorín Buena bola de DM Se nos está Se nos estaba rotando la grada Tira González Bien pegado Vale, bonito La mano anterior Yo veo que habéis arrimado muchas bolas ¿No? Con una bola de DM Segunda Va a tirar González Están jugando A nueve metros Suficiente Una menos Las dejan en pista Las dos negras Las dos bolitas de DM La tercera de DM La tercera de DM Voló Vaya tres bolones de DM Tercera al tiro González La roza Esta mano van a sufrir Llevan 11 El equipo contrario Y tienen el 12 dentro A ver Adri lo que hace Buena bola de Adri A ver colorín Salta la rana ¿Qué te queda? ¿Una? ¿Dos ahora a ti? ¿Dos ahora a ti? ¿Dos ahora a ti? ¿Dos ahora a ti? Quedan dos por dos El punto del equipo De González y de Adri Segunda de colorín Un roce de colorín Le obliga a arrimar Bien jugado Ahora tira a Adri Adri para el punto No está en peligro No está en peligro Da su bolita detrás Hace corto Va un pelín desviado A la izquierda Ojo que si sacas la suya Todas las negras Se salen Bien pegado Bien Un puntito Escucha Si sacas la tuya Le dejas todas Le has visto Le dejas cuatro puntos Ahí lo menos Se sale Le dejas la partida No hay dolor No hay dolor Tiro arriesgado de Adri Le dejaba cuatro puntos Le dejaba cuatro puntos Arries Madrid No es buen punto Bueno ahora el marcador 11-9 Favorable a colorín Y Deme Tira González de entrada Es que el hombre viene mareado Es que hoy ha tenido un viaje en barco Ya está pescando Ya está pescando ahí Este chico Y claro cuando te mareas Pues te desnivelas El barco lo ha matado Esta tarde Cuidado el bolo Cuidado el bolo Cuidado el bolo Va el bolo Adri Bueno Saca la bola No es malo Ha ido al bolo Y le ha pegado la bola Bola de Deme Están pensando Si arriman O tiran al bolo Adri le está diciendo A González Si le tira el bolo Va a tirarlo Va a tirar el bolo Si falla el bolo Se acabó A Barriman Lo gana Muy bien ganado Turno para Para colorín Tiene una partida en la mano Con la partida en la mano con Bolorín Bolorín hace un carro Que no perdona Pero bueno Pero bueno Siempre tira para dos Con Bolorín A ver que hace No se si gana Pero tira ya por dos Tira para partida Ahora no me voy a equivocar Ahora sé que es esa Sabes cuál es la que tienes que tirar Bueno va a tirar el colorín Que antes se confundió Le pegó al carro suyo Ahora creo que tirará La que tiene que tirar Es la de atrás Es esa la que tienes que pegar Esa Esa es la que tenías que pegar Colorín Bueno colorín Después de pegarle la tuya Aún consigue ganar la partida Pues me da venta Deme que Es a tope A tope con colorín A tope Lo peor de esto que era Lo peor de esto Esa es a sí